Amigos, yo les he dado un vídeo, hoy nos encontramos con... Baby Shark ¡Hola! Bueno, bueno, bueno... ¿Se escucha mucho? Sí Hemos venido al skatepark, el mejor de Málaga para patinar Vamos a hacer un vídeo en la mega rap, Baby Shark no se va a lesionar Porque si no el vídeo se acapará Nosotros queréis ver como Baby Shark se tira por la mega rap Bueno, hemos venido aquí para hacer un vídeo en la mega rap Como veis tengo el tabú Para que no nos moleste nadie Eso es Así que nada chavales, hemos venido aquí con Baby Shark para que patine la mega rap Y el vídeo va a ser Baby Shark Vs Mega Rap Qué épico Qué compra más buena has hecho José Te lo juro eh, la compra... Mejor hecha en tu vida Quiero que digáis cuánto creéis que me ha costado esta tabú Está guapo eh Bueno, también hay que decir que me ha llegado un paquetito Bueno, que me ha llegado un paquete de la Hebel, chavales Y vamos a ver lo que es No sé nada, no sé todo, no sé qué, eh ¿Eh? ¿Ojo? No era tan difícil ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No se va a abrir un paquete! ¡Eh! ¡Camisetita de Hebel! ¡Ojo! ¡Pues! ¡Nueva! ¡Eh! ¡Nuevas ruedas! Me ha quedado un falta, eh, la verdad Y te da igual A veces no hay que darle tanta importancia a las cosas que no las vienes ¡Hala! Vale, sobrado Y realmente sobrado Vale, pues me voy Adiós David Era broma Dile que tenemos comida y vuelve Tengo comida Vuelvo ¡Ja, ja, ja, ja! Me paramos llorando el tabú, ¿no? Es que estoy muy contento porque... ¡Chavales! ¡Chiche! Ahora mismo, si yo quiero, voy a hacer una mini competia aquí en la vega Porque cojo, meto música... ¡Estamos listos, chicos! Madre mía, eh, que chiche, eh Pa' que Vishal quiere doblecer ahora mismo en la mega rampa Yo te lo comento ¡Ahí va, Vishal! ¡El tiburón! 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 ¿Sabes subir la tiburón? No quiero Bueno Mira ¿Todo es aprender? Hago una explicación Y aquí el tiburón No te cojo cae las ruedas, eh ¡Uh! ¡La gacha oscuro! Y aquí ya No, a ver José José siempre sube con más aéreos A ver Hay una piedra ahí arriba Pero como te quieras Vamos a probar Llevamos impulso Hacia atrás Vale ¡Llegamos! A ver ¡Hala el tiburón! ¡Bien! voy a hacer un testeo primero para que vea como lo hago voy a chilear porque hace muchísimo que no patino aquí vale una pregunta una pregunta ese hombre está vivo porque pensaba que sería el doble el doble de grande es como que la rampa nunca nunca acaba es como que no sé dónde saltar se nota no se nota un poquito No se puede dejar, se ha caído otra vez, por favor Ha sido gracioso Creo que me queman el culo Hostia, pero revisar He probado suficiente la Mega Ram ¿Echamos un game o qué? Que habla Sí, eh No, yo quiero ver al baby sobrepasando el cuping Un aereo, ni que sea Pues ya me lo pondrás No, no me lo Pero si no la has probado Pero que sí, que la acabo de probar, ¿no? Pero que, José Este hombre Pongo Doble whip Madre mía, que rojo O sea, que mi compa tiene un Wolfers aquí Y tú le estás pidiendo un triple whip La intimidación Para quien la quiere Algo simple A ver Un barfing Pero sobrepasando el cuping Vale, pero si aún no es Vale ¿Veis cómo te he hecho la cámara? Sí, sí, sí Barfing De aereo Sí, sí, sí De aereo, ¿eh? Sí, sí, sí Madre mía Pero si no llego No llego Agacha más el culo Que no llego Como sobrepaso el cuping voy a caer aquí In one Un brie Doble whip Doble whip Brie doble No entiendo Que no entiendes Una mecánica de un game Es fácil Ha puesto un truco Lo tienes que hacer Por ahí va mi piso feliz Este truco ya me cuesta de por sí Imagínate en esta mierda De rampa de mierda Voy a subir otra vez Espera que estoy cansado ¿Qué pereza da, eh? ¿Tú estás bien ahí arriba? Sí ¡Epa! ¡Madre! No hands Mira que pereza, tú Mira que le he dicho a la Bishark Baby, agacha culo Subes, subes Y ya le das al truco De nuevo, el pavo Da toda la vuelta Le da más pereza Te cansa más Ya estoy cansado yo Haciendo así, así Imagínate Yo no subo a la vuelta Pero bueno Pobrecillo ¡Vamos! ¡Aaah! Un ferra de pick ¿Sí? Sí Pero no des toda la vuelta Baby, chard Que te vas a cansar más ¡Súbete aquí me canso! Bueno, pero ya estás arriba No, arriba no me he dicho ¿Cómo que no? No, voy desde aquí De momento, ¿qué está apareciendo? Que voy perdiendo Vale, pero que te está apareciendo Dame la rampa A ver Cansa mucho, ¿no? Cansa un montón Ahora me entienden, ¿no? No Pero hay que saber pillarla Como ya sé pillarla Bueno, voy a planchar ahora Otro mal sueno Segunda letra No estoy asustado Pongo flare ¡Genial! ¿Eliminas al baby ya? No, yo todo ¿Qué hago, baby? No te voy a eliminar ya Quiero que la pruebes más Da igual Pero si ya le da cuenta Que pasé que íbamos así ¿Patinándola? ¿Quieres dropear la rampa? Vale ¿Sí? Sí ¿Qué quieres drope? ¿Dónde va? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te veo? José, tú estás de la quicles Madre mía Tú, el primer día fuiste de chulo Y dijiste Esta rampa me da para tanto Es una mierda Muy pequeña No sé qué Bla, bla, bla Yo dije que me la imaginé Más grande No Y dijiste que te decepcionó la rampa Sí, es verdad Y es por eso que estamos viendo este vídeo Porque tú Mucho hablas Y luego aquí nada Entonces ¿Te gusta el drop? Sin más ¿Qué quieres drop? De ahí arriba No, de abajo No era pequeño Vale Qué miedo, ¿eh? Hacer dropes De aquí Es una puta locura ¿Qué haces? Esto da pánico, hermano ¿Era chile? Sí Sí Chileando Hostia ¿Cómo lo ves? Que no vengas Que no vengas Algo Mi móvil Aquí vamos Con otro ángulo Madre mía ¿Cómo suena? ¿Cómo suena tú? Quita 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 El miedo es para quien lo quiere ¿Vale? Uy, casi Uy, casi está demasiado chicha Qué mal, todo Otro drop Aquí, culazo Pero ¿por qué te haces culazo? Siente, Bishar No sé subir de otra manera ¿Cómo que no? Vamos, baby Va, sin pensarlo Como si vengo cojo Y hago así de repente Madre mía Te voy a tirar, eh Pues dale ¿Será que es fácil Tengo que irte a una rampa Es más alta que mi casa Es súper grande Es súper mojón Madre mía Que no sale No me sale Ya está El punto Ya no se puede ¿Cómo que no? Que está mal Que está mal Es muy estrecho ¿Cómo que estrecho? Esto es muy estrecho ¿Qué va? Porque yo tendría que darle así Y no puedo El tengo que quedar así En diagonal Y así con la caída que hay Pues grande ¿Dónde va? Letra Letra, en serio ¿Qué tal mierda era? Lo he sentado Voy a usar la lógica Que tú estás usando, ¿vale? Yo dije, según tú Que esta rampa era una mierda Sí Que bueno, en este vídeo Lo he dicho varias veces El skate park ese Donde fuiste debajo De un puente como abandonado Sí Tenía rampas de mierda Sí Si es una mierda de park ¿Por qué no tiras un doble backflip? Si es una mierda Porque José no hace doble back Pero tú si haces kikles ¿Y por qué no tira un triple kikles? Si es una mierda Porque no entra Aquí sí entra Ya, la cosa es No es que entre o que no entre La cosa es la dificultad del truco ¿Qué dificultad tiene un kikle drop? A ver, tíralo tú Que no puedo Ah, no ¿Qué dificultad tiene? Estira, bando ¿Qué dificultad tiene? ¿Dónde está la dificultad? En que no sabes tirar kikles drop No la veo En que no sabes tirar kikles drop ¿Dónde está la dificultad? No sabes tirar kikles drop ¿Dónde está? Andrea kikles drop Vídeo Miniatura Sí Venga Te toca, Andrea ¿Qué te ha pasado, bro? ¿Qué te ha ganado? Tremendo mierda ¿No te gusta nada, no? Bueno, es que en plan No me gusta Pero porque no sé usarla ¿Eso mismo? Eso Hay que para tirarla más, bro Sí Vale O sea, es divertida ¿Qué te parece, bro? No sé usarla Y entonces me parece mierda Vale, ¿qué te parece De hacer una ronda cada uno? Unas y otras rondas Y para el reto de este vídeo Tienes que hacer un new trick Un nuevo truco Guardando esta rampa Nosotros estamos pidiendo Un bri-batter Pero algo chif ¡Odio! Cuando te hagas bri-batter-batter-batter Pero... A ver, si lo haces Es wolfers Eso es seguro Un no-hands aplauso Cosas tuyas raras, bro Vale ¿Se puede ir de face-plan De una manera? O sea, no hay un no-hands aplauso ¿Qué? Ya tengo un new trick en 20 segundos Andrea, mi turno, ¿vale? Venga, va Dimele el click, ya lo sabes Venga Ahí ya ¿Bien? Vamos a ver los ojos Mejor Creo que me he roto la mano, ¿eh? ¿Qué hablas? No puedo ¿Estás bien? No sé Te tiembla como mucho, ¿no? Oye, eso está guay Poder caer de culo Cuando el truco haces a alguien Hace todo perfecto Y falla el fleck Que es lo más fácil para él Pero es que no tiene sentido Tirar fleck aquí Me pasa que está muy cerca Lo noto Voy a intentar mejorar la ronda Porque no me acaba de cuajar del todo Última ronda, ¿vale? Sí Y próxima es el new trick Vale Venga, va Luego hago una ronda yo Para que reaccione Baby Shark Porque nunca me ha visto patinar en las Mega Ram Me ha visto en videos Pero en persona no Es para un abrazo Mira Pues se va el chino Por cordones No, no son los cordones Tengo los dedos Pero bien marcados Mira, él no Pero Porque yo no me caigo Exactamente Yo no me caigo Es que no se cae Pero se cae Metiendo triple kick Estás riendo de ti, José Ya, ¿de qué va? De negro Hago una ronda para que la veas Y reacciones a mis trucos aquí Y luego le das todo el mes ¿Listo? Sí ¡Uy! ¡La gota mía! ¡La gota mía! ¡La gota mía! ¡Uy! ¡Me ha mandado! ¡Uy! ¡Me ha molado el NoFans! ¡Pero si no he tenido! ¡Hecho así! ¡Me ha molado! ¡Habla de que molas tú! No quiero morir de este vídeo ¡No, yo no he muerto barián! ¡Le doy mi idea! ¡New trick! ¿Cuál vas a hacer? ¡Wip tu doble whip! ¡No! ¿Qué es eso? Baby Baby ¡Me te le hago tocho! Baby 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 water o porque yo no voy a tener y va a terminar de vivir y va a tener vale no haces privates pero eso haces el movimiento lo tienes chido para hacer movimiento vale pero mete el movimiento en el aire intenta lo por tal no no dale exactamente una pero lo más tocho que puedas hay que darle el chiche para que pueda planchar ese privater cada primer doble o vengen vamos baby un poco más de velocidad y lo tiene más velocidad más velocidad más velocidad más velocidad y gira fuerte 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 hermano muy bien rotado ahora sí bueno me ha gustado lo he podido rotar entero nunca lo había así bueno chavales dejando el vídeo por aquí porque está reventado un poco antes de nada de este vídeo quiero que me digas uno qué te pareció la mejor rato a ver está está muy guay eh tan bueno un montón al principio decía que era una mierda pero porque yo digo que todo es una mierda cuando algo no sale bien pero era por eso porque no lo había probado todavía si le vas pillando el truquillo mola que te cagas porque si porque no tienes que hacer el truco perfecto tu casa el truco da igual como sea y tienes un montón de velocidad para el siguiente truco y ese vas tranquilo entonces también es la opinión de otro ahora te gusta no haber decepcionado estoy porque pensaba que era el doble de lo que es pero si es el doble entonces ya ni te tiras tú ya por eso por eso yo tenía tanto miedo es divertida es muy divertida es muy molona ¿Qué nota le das a esa rampa? a la rampa le doy un 9.3 bien 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 pues nada chavales vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado un montón ya sabéis podemos hacer más vídeos de estos de una persona y una rampa plan ¿sabes? hacer como mega ramp, vs, tal persona así que si queréis ver más vídeos así dejadlo en comentarios suscribiros a la campanita revisar última palabra maderas sueltas porque en verdad no se ve aquí pero hay algunas maderas que están como sueltas y le faltan tornillos ¿tú crees? y son las que me he clavado ahí en el culo ¿tú crees si el José tiene un tornillo en casa? ahora ya me entiendes no voy a pensar de quemaduras, caídas, cansancio no lo habéis dicho, cansancio mucho pero por el sol también pero de cansancio, subida pero porque cansa un montón porque tienes, o sea no es como una rampa normal que es como un segundo de fuerza aquí pillas la inencia toda la rampa hasta que llegas abajo cansa un montón por aquí hola, hola, intervado he vengan a matrón hombre bichón sabes que he probado ahora mí en la rampa no fue bien tampoco fue mal no fue mal porque fue fatal los tornillos me clavé en el culo lo disimulo tiro briebander y lo rote entero Porque soy homero, se dice en latino como los pingüinos Ahora iré a rellenar el agua porque tengo sed Así que te la seguiré, el micro te dejaré Dios, te va a rellenar agua con este tiburón